Y ya está en nuestros estudios, Percy Medina, jefe de la misión de Idea Internacional en el Perú. Bienvenido. Muy buenas tardes. Idea Internacional participó de unos foros políticos en Madrid y en Sao Paulo, donde básicamente tratan el tema de la coyuntura política actual. Dentro de todas estas conclusiones se analizaba de que el panorama no iba a ser muy favorable para América Latina, tanto en el económico, y iba a ser muy intenso en el tema político-electoral. Bueno, efectivamente, se vienen muchas elecciones en varios países. Estos son dos años marcados por procesos electorales, el 18 y el 19. Y de alguna manera vemos también que esos procesos se dan con cierta incertidumbre, en algunos casos con preocupación. La elección de Costa Rica, por ejemplo, ha sido seguida con mucha preocupación porque se temía que hubiera un retroceso en las libertades. Hay varios otros países donde hay mucha tensión y polarización alrededor del proceso electoral. Entonces, ciertamente, la democracia en América Latina está un poco bajo presión, en el sentido de que hay actores imprevistos, nuevos, hay debates políticos que no se estaban dando, y hay sobre todo mucho descontento de la gente, mucho descontento de la gente con la política, con los políticos, mucha expectativa de cambio y no se sabe bien hacia dónde va ese cambio. Influenciado también por la misma coyuntura, ¿no? ¿Usted cree que, digamos, estos casos de Lavallato o de Odreves creen que ha afectado de repente las democracias en América Latina? Sin duda alguna. El tema de Lavallato y los escándalos alrededor de las constructoras han afectado más de 10 países y, en algunos casos, a todo el espectro político de estos países. Entonces, uno puede decir, sin duda, que la clase política en América Latina, los actores políticos que han sido relevantes en los últimos 10, 20 años, e incluso más, hoy día están de alguna manera puestos contra la pared con la posibilidad de acusaciones de corrupción muy graves, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esto todavía no se ha desatado en toda su magnitud. Es decir, tenemos información, ha habido muchos escándalos ya en varios de los países, lo cual ha desatado una gran desconfianza de la gente, pero todavía no se sabe todo el detalle de quiénes, cómo, cuántos recibieron. Y conforme eso se desarrolle más, probablemente el desencanto va a crecer y también la crisis política en muchos países, porque actores de lo más relevantes van a estar comprometidos seriamente. ¿Y qué opinión le merece el tema de los que opinan contrariamente, que creen que este escenario que se ha puesto al descubierto, al contrario, fortalecería el tema? Porque, si bien es cierto, esta, digamos, institucionalización de la corrupción, no sé si vaga el término, ha sido paulatinamente en los años. O sea, al ponerse en descubierto, digamos, ha fortalecido al elector o a la ciudadanía en general. Bueno, es otra manera de mirar el vaso, ¿no? No verlo medio vacío, sino medio lleno. Es decir, estos escándalos finalmente han desnudado una cosa que era real, ¿no es cierto? Y es mejor saberla que no saberla. Y es que ha habido un manejo indebido del poder encomendado y que ha habido tratos indebidos entre sector público y sector privado y que ha habido financiamiento ilícito en las campañas. Todo eso es algo que se ha develado en este escándalo y que debería servir, en primer lugar, para renovar la política, ¿no es cierto? Renovar a muchos políticos que, de alguna manera, estaban comprometidos, directa o indirectamente, con estas situaciones. Y, por otro lado, también renovar la legislación en materia de financiamiento de la política, ¿no? El tema que siempre relegamos al tema de reforma electoral, ¿no? Exactamente. El tema de reforma electoral, reforma política, porque sin normas que garanticen sanciones, sin normas que garanticen transparencia real en materia de financiamiento de la política, ocurren las cosas que hemos visto. Es decir, que los intereses privados penetran la política, la influyen indebidamente. En algunos casos, no solamente son los intereses privados, sino son los intereses ilícitos del narcotráfico, de la minería ilegal, de la tala ilegal. Entonces, esta preocupación que empieza a crecer en América Latina también es positiva en el sentido que puede ser el antecedente de una reforma importante. ¿Cree usted, bajo la experiencia de Día Internacional, que el ciudadano en América Latina es ahora más participativo, más fiscalizador y está un poquito más empoderado, digamos, gracias al acceso de la información? Yo creo que sí. Yo creo que eso se puede afirmar. Hoy hay mucha más información disponible. Hay gente que puede tener información en tiempo real, prácticamente, y que la busca. La gente también es mucho más crítica. Y esta crítica de los políticos, de la política, es preocupante en el sentido que puede disminuir el apoyo a la democracia, que, pero por otro lado, es buena en el sentido de que obliga a los políticos a dar más información, a ser más rendidores de cuentas en relación con la ciudadanía. Cuentas claras, ¿cómo se dice? Sí, la gente está demandando más transparencia en cuanto a los intereses que hay detrás de cada uno de los políticos. Y todo eso es positivo. Es decir, gente más crítica, más informada y más demandante es finalmente positivo para la democracia. ¿Esta coyuntura cree usted que básicamente está hecha porque no existe una transparencia y de repente no hay una potestad de la clase política por una transparencia en la información del financiamiento de las campañas? Bueno, lo que se ha visto en la mayoría de países es que el dinero puede entrar a las campañas políticas y no ser detectado por los radares ni los controles que están establecidos y que solamente ha aparecido gracias a estos escándalos. Es decir, fíjense que no nos hubiéramos enterado de ninguna de estas coimas o tratos indebidos si no fuera porque se ha producido un derrumbe a partir de los escándalos y ha habido confesiones sinceras de parte de los actores como Barata y los otros operadores de Odebrecht y las otras compañías. Si no, no lo sabríamos. Habría sido dinero que habría llegado a las campañas y se habría gastado en esas campañas y nadie tendría información al respecto. Y este es un asunto que no solamente es latinoamericano. Vemos que, por ejemplo, en Francia acaba de haber algo importante en relación con el expresidente Sarkozy y con la posibilidad de haber recibido dinero desde el extranjero para su campaña electoral y está en un problema judicial serio y esto se repite en varios países. Es decir, hay yo creo una ola en el mundo, en América Latina es muy clara, pero en general en el mundo, que exige más transparencia, que exige mejor regulación de la relación entre dinero y política y que obliga también a los actores a tomar otra perspectiva en relación con cómo se financian las campañas electorales. Y sobre este escenario general latinoamericano, ¿cómo está situado el Perú? ¿El Perú, digamos, está situado un poco favorable, menos favorable? ¿Cuál es la relación que usted encuentra? Bueno, si uno ve la legislación, por ejemplo, yo creo que estamos bastante a la cola. En varios lugares se ha avanzado en tener mayor transparencia, mayor control, mejores sanciones. En el Perú hemos avanzado muy poco. Ahí hay una tarea pendiente. En materia, digamos, de confianza de la gente en el sistema, en los políticos, en los partidos, también estamos bastante mal. Entonces hay que incrementar las condiciones que den confianza a la ciudadanía en relación con los políticos y los partidos. En una entrevista para TV Perú de hace poco, usted, doctor Pérez, mencionaba de que esta coyuntura política actual era como una segunda oportunidad. Básicamente, ¿por qué cree que es así? Bueno, es común volver a empezar. En concreto me refería a tener un nuevo presidente, tener un nuevo gabinete, tener la posibilidad de establecer nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, que deberían ser relaciones fluidas, de diálogo. Y mencioné también la importancia de tener diálogo, es decir, de construir espacios en los cuales se acuerde cosas, se genere determinados consensos que se monitorean y se respetan. Porque a veces se piensa que el diálogo político es sentarse a tomar cafecito y conversar de la primera banalidad que a uno se le ocurre en la cabeza. Y eso no es así. El diálogo político hay que construirlo. Es decir, hay que procesarlo, tener agenda, tener objetivos, monitorear los acuerdos, ponerse en los zapatos del otro para construir juntos una manera de ver los temas nacionales. En fin, yo creo que eso requiere un esfuerzo especial y no solamente el sentarse a conversar. Estimado doctor Pérez, si no quisiera terminar la entrevista sin que nos pueda hacer un balance de lo que siempre hemos conversado acerca de la reforma electoral. ¿Se siente usted conforme con lo que se avanzó o cree que se pudo hacer más? No, nadie creo que puede sentirse conforme con lo avanzado porque se ha avanzado muy poco en relación con la gran tarea que supone reformar la legislación sobre partidos políticos y sobre elecciones. Es verdad que la legislación no cambia la realidad. La realidad tiene que cambiar por otras razones, no solamente por la ley. Pero la ley es un marco importante. Entonces es importante a su vez que hagamos los esfuerzos por tener una legislación más adecuada a los nuevos tiempos, que garantice más transparencia en el financiamiento, que garantice más democracia interna, que garantice inclusión en los partidos políticos, equidad entre hombres y mujeres, es toda una larga lista, creo, de asignaturas pendientes que nos podrían dar un sistema político mucho más confiable y que la ciudadanía sienta mucho más cercano. Doctor Pérez, queremos agradecerle tremendamente su participación en JN Noticias. Siempre un gusto. Para nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!